Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un programa muy interesante. Es la forma más fácil de conectar dos ordenadores a través de internet, es decir, un anfitrión y un visitante. Es con este programa que se llama TeamViewer, establecemos unos parámetros con unas claves, es gratuito, le damos a conectar y nos metemos lo que es físicamente en el otro ordenador, esté a la distancia que esté, porque se hace a través de internet. Este es mi portátil, yo da la casualidad que lo tengo al lado, pero la velocidad no depende de la distancia, porque se conecta a través de internet, depende del ancho de banda que tengamos en ese momento, esté a 2 centímetros o a 40 kilómetros al otro ordenador. Y como veis, esto estoy operando en mi portátil desde mi otro ordenador. Se pueden transferir archivos, se puede hasta reiniciar el sistema. Esto es muy práctico, por ejemplo, por si un amigo vuestro tiene un problema, os conectáis así y se lo podéis resolver directamente. Cuando yo muevo el puntero, aquí en esta pantalla, se mueve el puntero en la pantalla del ordenador visitado, por decirlo de alguna manera, en el secundaria, podemos instalar un programa, podemos ejercer labores de administración, es como si estuviéramos dentro del ordenador. Y todo a través de este programita, que es gratuito. Mientras no lo utilicemos con fines comerciales, es gratuito. Veis, puedo instalar un programa, aunque mi portátil estuviera en Valladolid y yo en Madrid, podría hacer lo mismo, a la misma velocidad. Todo depende del ancho de banda de internet, no de la distancia. No es vía bluetooth, ni con ningún cable, sino a través de internet, con este maravilloso programa, que encima es gratuito, y es multiplataforma. Nos podríamos conectar incluso a un equipo que tuviera otro sistema operativo, porque podríamos tener el mismo programa instalado en Windows, en MacOS, o en otra distribución de Linux. Lo importante es el programa y la conexión. Veis, he podido instalar en mi portátil desde mi PC de sobremesa, VLC. También podemos operar de todas las formas, abrir un terminal y realizar labores administrativas. Si tiene un problema, un amigo, y queréis solucionárselo, os conectáis remotamente a su equipo y le podéis resolver un problema. Es totalmente operativo. Vamos, yo lo veo una maravilla. Y además, es velocidad casi real. Si no tenéis el ancho de banda ocupado por otro programa, si no estáis descargando un torrent o cualquier otra cosa que limite el ancho de banda, estáis moviéndoos por el otro PC en tiempo real, sin ninguna dificultad. Aparte, se puede ajustar para optimizar la velocidad quitando los efectos gráficos desde el propio ordenador que se conecta. Es que podéis manejar el otro ordenador a vuestras anchas. Por supuesto, hacen falta estar de acuerdo en las contraseñas. El otro PC tiene que tener el programa instalado y tenéis que tener una contraseña común, que solo sabréis vosotros dos. porque aquí sale una identidad y una contraseña, pero luego veis que hay una cifrada que es la que hay que tener en común. Cuando se termina la sesión, se cierran estas ventanitas y por supuesto se pueden transferir archivos. Se pueden mandar archivos a la velocidad que tengáis contratada de internet. Eso es lo mínimo que se puede hacer. Este es el programa TeamViewer. Yo lo veo una maravilla para la conexión remota. Ahora os voy a enseñar la página, desde donde descargarlo. Encima es fácil hasta instalarlo. Si me quiero conectar otra vez, simplemente tengo que abrirlo y darle a conectar y meter la contraseña. Eso te pones de acuerdo con un amigo en la contraseña, te comenta la contraseña que le ha puesto al programa y te metes en su ordenador y le solucionas un problema. Esta es la página TeamViewer y como veis la versión completa gratuita. Le dais a descarga y tenéis para Linux, Windows, Mac y móvil. Es multiplataforma. Y para Ubuntu en particular hay versión de 32 bits y 64 bits. Es un paquete dev que se instala con toda facilidad. No tiene ningún problema. Ahí está. Os lo descargáis, lo instaláis por el centro de software y ya podéis conectaros a cualquier otro PC que tenga este mismo programa instalado. Yo os lo veo un gran adelanto. La forma más fácil de conectar dos PCs. Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.